Música Sean bienvenidos a su canal dibujando épico Música Bienvenidos a otro especial de Halloween, a mi me gustan mucho los globos, las velas, los sombreros, también muchos dulces y la luna llena pócimas y muchas cosas más Para este dibujo de Halloween toca hacer a Pennywise y lo vamos a hacer de esta forma Primero le vamos a dar forma a la cabeza Cabe aclarar que este dibujo es un fanart, con esto me refiero a que yo lo hice dándole mis toques personales y así También le intenté dar un aspecto más animado, así como de un anime Así que digamos que es como una creación mía, al igual que el dibujo de Savivaka y de Jiren, Dispo y Topo En los cuales si me basé en el personaje, pero no estoy copiando directamente el dibujo de algún otro lado Sino que yo mismo lo estoy creando A eso se le llamaría fanart Como vemos una vez quede la cabeza así vamos a continuar con el pelo Y para las orejas decidí hacerlas algo pequeñas Ahora para alrededor de su cuello que vendría siendo parte de su traje Vamos a colocar a base de semicírculos Tres, uno encima del otro De esta forma Y ahora vamos a ir colocando esto, pero lo vamos a dejar para después para que explique a más detalle Para el pelo le di esta forma y pasé ligeramente el lapicero Aquí continué poniendo esas pequeñas aberturas en su traje Pero aún no sabía dónde colocarlas bien Así que continuaremos más adelante Después decidí hacer más ancho este mechón Así que lo vamos a corregir un poco Y ahora sí, vamos a arreglar esta parte de una vez por todas Como ves en esta parte estoy haciendo estos pequeños semicírculos de una forma simétrica Más o menos de esta forma tiene que ir quedando Y ahora para esta parte de abajo también vamos a ir colocando estos pequeños semicírculos Pero como estás viendo estos llevan una forma intercalada Al igual que la tercera Más o menos de esta forma Ahora vamos a hacer estos trazos que nos ayudarán a calcular el espacio para los ojos Y ahora vamos a hacer estas líneas Que van a simular los dobleces que hay en el traje de Pennywise Ahora ya podemos empezar a hacer los ojos Como verás estos llevan forma de media luna Y de principio parecerá que estamos haciendo a Pennywise de una manera enojada Pero en realidad se verá de una forma maléfica Ya verás cómo irá quedando Después empecé a hacer estas pequeñas líneas Que son características en la cabeza de Pennywise Y ahora vamos a continuar con los ojos Haciéndolos de esta manera También vamos a afinar algunos detalles Y después empezaremos a hacer la nariz Que será algo pequeña Y la haremos más o menos de esta forma Después abajito de la nariz vamos a hacer esta línea Que parecieran los labios Y los vamos a extender a la altura de la nariz Después vamos a bajar Vamos a hacer una curva Y va a quedar de esta forma Después vamos a hacer el interior de la boca Pero primero vamos a afinar algunos detalles Como a esta altura vamos a ir afinando expresiones Y ahora aquí vamos a hacer los dientes Que los dos principales serán más grandes que los otros Y vamos a hacer estas líneas Que bajan de los ojos a la boca Justo de esta forma Luego para los ojos haremos un semicírculo más pequeño Ya verán cómo quedará Y ahora haremos estas líneas Que más o menos terminarán a esta altura Y vamos a bajar De esta forma Al lado de los ojos agregué algunas expresiones Y también estas cejas que están a esta altura Y ahora abajito de nuestro payaso Vamos a colocar la palabra Pennywise Y también un globito I met this six-year-old child In this blank, pale, emotionless face The black star The devil's eyes When there is no more than hell The dead will walk the hero Una vez listo nuestro dibujo Quedará de esta forma a lápiz Y ahora vamos a pasar un marcador negro De este estilo Donde en su punta se le puede dar Un toque más grueso o pino Y aquí en la cabeza estoy dejando unos espacios en blanco Debido al pelo Ahora vamos a empezar a remarcar La parte de su traje Y así continuaremos con el resto del dibujo Ahora para el cabello estoy pasando con el marcador líneas finas Justo de esta forma Para que se vea el efecto en el pelo Y también algunas líneas las estoy haciendo más gruesas Como por ejemplo aquí Ahora para el interior de su cara Como algunas líneas son más finas Vamos a pasar el estilógrafo de 0.6 Even though you are a worthless greedy one ¡Suscríbete al canal! Una vez remarcado nuestro aterrador dibujo Vamos a borrar los trazos al lápiz Excepto las gritas que hicimos en su cabeza Y ahora vamos a darle vida a nuestro dibujo Donde tomaremos un marcador gris Que pasaremos en ciertas zonas del dibujo Y después agregaremos un marcador rojo encima del gris Ya que estas serán las zonas más oscuras ¡Gracias! 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 Con el marcador rojo vamos a pasar en ciertas zonas Justo como lo hicimos con el marcador gris Y estas zonas que estamos pasando con marcador rojo Van a ir pegadas al gris De esta forma Debido a que va a ser como un degradado Y más adelante pasaremos el color Ahora sí Con un color rojo vamos a pasar en la zona restante Justo de esta forma Debido a que se va a ir aclarando Es como un degradado Como les había dicho antes Y recuerden que todavía faltaría Pasar el marcador rojo Encima del marcador gris Pero eso lo haremos más adelante Ahora también pasaremos el color blanco En ciertas zonas En esta parte del traje Empezaremos a hacer algunas sombras Con el lápiz negro Y en estas partes También haremos algo de sombra De esta forma Aquí en esta parte de la boca La vamos a rellenar La vamos a rellenar con el color negro En ciertas partes del traje Con un color amarillo Vamos a pasar ligeramente También pasaremos un color blanco Para mezclar con el amarillo Y ahora Y ahora en esta parte del ojo La vamos a rellenar con el marcador amarillo Y con el color amarillo Pasaremos ligeramente en los dientes Y ahora vamos a tomar Nuestro lápiz negro Y vamos a empezar a hacer Algunas sombras En la cara de nuestro payaso También vamos a remarcar Las cuarteaduras que tiene en su cabeza Y ahora vamos a rellenar con el marillo Y en el traje También empezaremos a hacer Algunas sombras Hasta que quede así Con el marcador negro También pasaremos aquí Y ahora con un color ocre Vamos a pasar en los ojos Para que estos den sombra Ahora vamos a pasar al cabello La parte que me gustó mucho Y esta es con un marcador naranja Pasar en el contorno Sobre todo haciendo estas líneas El siguiente marcador Será un naranja de tono más oscuro Y vamos a empezar a pasar En un principio así Con líneas más largas Y casi llenando todo Es importante que una vez Que seque el marcador Volvamos a pasar después Con algunas líneas Para que se siga viendo El efecto en el cabello Ahora ocuparemos Un café De tono oscuro Y aquí vamos a pegarnos Más a la cabeza Y empezar a hacer Líneas medianas También yo hice Unas líneas cafés Pasando en la zona Donde pusimos El naranja De tono oscuro Y después vamos a empezar A pasar de nuevo Algunos marcadores Para que no queden Espacios en blanco Y poco a poco Empecemos a rellenar Estos huecos Espero que les esté agradando Este dibujo de Halloween Si te gustó No olvides apoyarme Con un like Una suscripción Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Ahora con el color negro Estoy pasando En ciertas zonas Y algunas No las estoy marcando Mucho Y ahora si Para que nuestro dibujo De Halloween Este al 100% Completado Pasaremos Con el marcador rojo Encima del marcador gris Y como habrás visto En anteriores videos Al pasar un marcador Gris Y después pasar Un marcador rojo Estos dan Un rojo Más oscuro Y bueno Ya casi vamos Finalizando el video Recuerda que para lograr Un gran dibujo Basta con practicar Y bueno Que esperas Haz este dibujo Y supérame Y así acabamos Un dibujando Épico más A de veras Pero antes Vamos a pasar Al último detalle Aquí con una hoja negra Recortaremos Estos dos pedazos Que sacamos Con el contorno De nuestro dibujo Y ya después Los pegamos De forma final Quedaría así En lo personal Me gustó mucho ¿A ustedes Que les pareció Este dibujo? Muy buen trabajo Por eso me gusta Halloween Excepto por las tumbas Arañas Monstruos Fantasmas Ay ya mejor Me echo a correr Ay nos vemos Adiós